Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Noticias y Mucho Más en este viernes, finalizando la semana laboral de Internet en Comprés. Y Nairobi, Miloria, siempre es un honor que nos elija para informarles a esta hora. Pasadas las seis de la tarde de este viernes, los organismos de rescate suspendieron la búsqueda de un joven que se lanzó al río Osama, cuando supuestamente trataba de evitar ser alcanzado por agentes policiales. Esto también cuando presuntamente habrían disparado hasta matar a un primo del desaparecido cuando se desplazaba por la avenida George Washington. Aris Beltrán nos tiene los detalles en vivo desde el río Osama. Adelante, Aris. Saludos, Nairobi, Ginette. Así es. La búsqueda de José Altagracia Jiménez, que inició a primeras horas de este viernes, pues finalizó hace aproximadamente una hora, luego de que los organismos de socorro, luego de pasarse el día, pues buscando. Y haciendo la búsqueda en la afluente, pues informaron a la salida, pues que no vieron rastro del joven. Según las informaciones de los familiares, estos se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando supuestamente los agentes policiales le emprendieron a tiros, muriendo uno de ellos al instante y según las informaciones que manejamos, pues realmente este alegadamente se lanzó a la afluente para no ser alcanzado por los disparos. De inmediato, pues las autoridades policiales informaron que continúan la búsqueda e indagan más sobre este joven que supuestamente ellos desconocen si realmente se lanzó a Río, pero lo cierto es que los organismos de socorro continúan la búsqueda a partir de este sábado. No sabe si está vivo o está muerto, porque mi corazón me dice que mi hijo está vivo, pero no lo he encontrado, no sé nada hasta ahora. Hasta ahora no sé nada y eso fue anoche, eso ocurrió como a las 12 de la noche. Ya son las 3 de la tarde y no sé nada de mi hijo, nada, ni ha subido, ni me ha llamado, no sé nada, estoy desesperada, no sé qué es lo que voy a hacer. Establecimos un patrón de búsqueda según la corriente del río, ya vemos que es próximo a lo que es el puente flotante, lleva una fuerte corriente desde esta mañana y por ello las embarcaciones están buscando en todo lo que es la orilla del otro lado del muelle, que es el lado de la avenida Alberto Cabamaño de Ño. Estos dos elementos que reiteramos viajaban en este motoconcho, emprendieron a tiro contra una patrulla policial en las proximidades del puente flotante. Se informa que continúan las investigaciones en torno a este caso. Los familiares del joven, José Altagracia Jiménez, pues exigen a las autoridades que los policías que estaban de turno esta noche, en la noche de ayer donde presuntamente resultó muerto el primo del joven que alegadamente se lanzó a río, pues sean apresados y sean investigados. Por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a tener detalles ampliados de tanto de lo que dijeron los familiares de este joven que es buscado por los organismos de socorro. Esto de lo que tengo ahora yo paso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Aris. En tanto, un conato de incendios se registró la tarde de este viernes en el segundo nivel de uno de los pabellones del mercado del sector de villas agrícolas, donde llegaron varias unidades de bomberos del Distrito Nacional que sofocaron el fuego que no provocó ni muertos ni heridos afortunadamente. El siniestro se registró próximo a las 3 de la tarde en el área de electricidad donde se habría producido un cortocircuito en el segundo piso del pabellón, donde ofertan al público diversas frutas. Todo parece indicar que se trató de un cortocircuito en el techo, la luna asfáltica se incendió y parte del material del techo, pero ya gracias a Dios y a la rapidez de nuestros bomberos el fuego fue sofocado. Tras sofocar el incendio que afectó ese pabellón, los bomberos trabajan en la recolección de evidencias para que en unos días poder rendir el informe técnico donde se establezcan las causas del siniestro. Como un balde de agua fría califican diversos sectores, la negativa del gobierno ruso en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU de enviar una fuerza policial robusta para ayudar a Haití a combatir las pandillas armadas justo cuando este viernes se cumplen dos años del magnicidio de Jovenel Moïse, con lo que comienzó la espiral de violencia que allí se vive. Ya es tiempo que los países de la región latinoamericana hagan también escuchar su voz en contra de la intervención. Lo que sí necesitamos es una asistencia efectiva a la policía haitiana. Que estos países ayuden a la policía y al pequeño éxito haitiano, dando los helicópteros, drones, armas y municiones. ¿Qué piden los embajadores a la comunidad internacional? ¿Están ellos de acuerdo con una posible intervención? Esta noche en nuestra emisión estelar a las 10 con Alicia Ortega, tenemos las respuestas. Y aquí está la pregunta de Twitter de la noche. ¿Apoya usted el reiterado pedido de República Dominicana ante Naciones Unidas sobre el envío de una fuerza multinacional para pacificar a Haití? No olvide utilizar la etiqueta Opinese Yen y le pedimos lo haga con respeto, sin injurias ni difamaciones. Tras el anuncio de miembros de la comunidad haitiana en el país de realizar una marcha este domingo en reclamo de apoyo internacional para su país. El Ministerio del Interior y Policía canceló dicha marcha a través de un mensaje. Al citar la ley, la institución indicó que no otorgará los permisos para la realización de la caminata que estaba prevista para este domingo. Recordó que la ley prohíbe a los extranjeros organizar actividades que puedan afectar la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público. Agentes antinarcóticos decomisaron 400 paquetes de cocaína que estaban camuflados en un cargamento de guineos verdes dentro de un furgón en el puerto multimodal Caucedo. En presencia de un fiscal se realizó una inspección más rigurosa encontrando en el interior del contenedor tipo nevera decenas de cajas de guineos en cuyo interior se ocuparon distribuidos los 400 paquetes de la sustancia envueltos en cinta adhesiva de color verde. El contenedor arribó al puerto desde Colombia y su vecino final sería Rotterdam, en Holanda. Y recuerde que puede informarse en el periódico digital más actualizado. Hablamos de noticias.sn.com. Ingrese, les aseguro que ahí estará siempre debidamente informado. La Cancillería anunció este viernes la suspensión del cónsul en Barcelona a César Baltasar Méndez Pérez, quien es investigado en España por presuntamente manejar en estado de ebriedad. La institución detalló, sin embargo, que Méndez Pérez se encontraba en proceso de transición para la entrega de la misión consular, ya que semanas atrás fue nombrado en el cargo Antonio Gómez. La Cancillería también señaló sobre la investigación a Méndez Pérez, que está a la espera de los informes oficiales de la Cancillería Española y la Embajada Dominicana en Madrid. La Oficina Nacional de Meteorología informó que las temperaturas calurosas en la capital llegaron hasta 40 grados durante las horas de mayor sensación térmica entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde en aeróbica. Increíble lo que se ha vivido. Wilkin de la Cruz desde el malecón de Santo Domingo con los detalles y las medidas que toma la población para mitigar esta hora de calor. Wilkin, adelante, cuéntanos. Muchísimas gracias, Ginette y Nairobi. Entre las alternativas que utilizan algunos ciudadanos para combatir el calor es acudir a los parques como el Eugenio María de Hostos y otros que están en la zona del malecón de Santo Domingo para tomar un poco de fresco debido a la alborización de esos espacios en la capital dominicana. Otros optan por tomar mucha agua y unos cuantos también por tomarse una que otra cerveza para combatir los efectos del calor y también de la sensación térmica. Cabe destacar que la combinación de la temperatura del aire con la humedad da lo que se llama una sensación térmica que siempre está por encima de la temperatura del ambiente que es lo que miden los termómetros. Así lo informó la Oficina Nacional de Meteorología que estableció que la sensación térmica más fuerte se sintió, como han adelantado, entre las 12 y las 3.04 de la tarde. Escuchemos a este predictor. El Gran Santo Domingo ha estado entre los 40, 41, 42 grados Celsius porque tuvimos temperaturas bastante calurosas entre 34 a 35 grados Celsius. Hacia la parte fronteriza del país, ahí se ha sentido mucho más alta porque hemos tenido temperaturas con valores entre los 35 a 37. Y hacia el noroeste también del país, Santiago Rodríguez, Villavasque, Monte Cristi, ahí estuvieron en 37 grados Celsius, ahí bastante caluroso también, sensación térmica elevada. Los consultados por Noticias S.N. también atribuyen esta sensación térmica a los efectos del cambio climático, a los daños que hace la población al medio ambiente. Esta parte la tenemos a las 10 en la emisión estelar de Noticias S.N. Nairobi y Ginette, pasamos al estudio. Muchísimas gracias, Wilkin. Y estamos en la red social Thread. Síganos en la cuenta como arroba S.N. 24 horas porque no es verdad que nos vamos a quedar atrás. Nairobi. Estamos informándoles en esta red social también. Y recuerda que como siempre seguimos en Instagram, en S.N. 24 horas el usuario que debe seguir para tener información al alcance de su mano. Y este mismo se va rapidito a TikTok porque ahí de manera concisa, breve y diferente también les estamos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!